¡Prepárate! Brinca, ahí pa' allá. Brinca, vamos que hay un choc. Brinca. Brinca, ahí pa' allá. Todo bruto, vamos que hay un choc. Brinará. Brinca, ahí pa' allá. Brinca, ahí pa' allá. Brinca, ahí pa' allá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ... ... ... ... ... ¿Estamos listos para la última sexta? La última sexta. ¡Vamos! ¡Vamos a la tercera. Ahora, chicos, le damos a la pregunta. Si, ¿estas un momento? 30 segundos de la competencia. ¿Estamos listos? 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 ¡Aha, mamá! ¡Mejimos! ¡Ah! ¡Y a todos! ¡Ah! ¿Estamos listos, Julijas! ¿Estamos listos? Unos listos. ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!